Música Damas y caballeros de la selección de voleibol de Venezuela, como parte de los integrantes de la selección de voleibol de Venezuela, nos vamos a identificar uno por uno, vamos a comenzar con el más joven, le dicen Harry, que es el prospecto de voleibol de Venezuela, es un icono de la selección de Venezuela, Hernando Harry Gómez está con nosotros. Es algo por la selección muy grande, llevando a voleibol de Venezuela le da mucha alegría, y también deberíamos, se debería trabajar mucho mal, tanto en los medios de comunicación, tanto en el ministerio, tanto en la federación, y por el voleibol de verdad que se respete este deporte, que no se marginen, que de verdad que basta con todo lo que hemos pasado, pero gracias a Dios, como aparte de todo, de verdad que el equipo está muy bien, está concentrado. Sí o sí que hay que dedicar a México, ¿no? Sí o sí. Se ha crecido la comunidad, eso es muy importante. Es la Copa Panamericana. Y sirve de preparación también para el mundial. Sí, de preparación y es muy importante también para tener un repensaje a una Liga Mundial, porque eso es el sueño de cada uno de nosotros también, es la Liga Mundial, tener más jogueo, y poder, o sea, representar al país con mucho más miedo. Pues nosotros, en cada evento que participamos, siempre jugamos con el corazón.